Primero de todo, quiero que, bueno, quiero que, claro que quiero que, quiero que os suscribáis y que le deis a me gusta al vídeo y a esas mierdas, que os paséis por mi Instagram, que os paséis por mi Twitter y que os paséis por el Facebook de arroba makamukisport. También tengo un canal de Twitch, lo que pasa que todavía no hay contenido porque me da mucha pereza el OBS y toda esa cosa y todavía no lo he puesto en práctica. El día que lo ponga en práctica, pues ya lo veréis, pero hay un canal, hay un canal, creo que es Makamuki Barra Baja Sport o algo así, es que no me acuerdo ni de, ni de, ni de la, no me acuerdo, no me acuerdo. Así que nada, lo primero, eso, suscribíos, joder, que es que de verdad, ya es que no se suscribe gente, es que se desuscribe gente. Ya sé que subo vídeo cada cien de un viento, pero que tampoco son tan valos, joder, no sé, ver un poco los vídeos, pasarlos a vuestros colegas, a vuestras amigas, a vuestras amigas. Nada, una anécdota, os voy a contar de este fin de semana pasado, que ha sido una puta locura. Total, que teníamos una carrera de dos horas de resistencia, sí, dos horas de resistencia, que tampoco es tanto, no es algo que digas, joder, dos horas, te vas a morir. No te vas a morir, supone dos días de agujetas, pero ya está, no es más. Bueno, pues no te jode que primero mi compañero me dice, guau, tío, voy a llegar tarde, no sé qué, esa puerta cerrada. Vale, tío, pues que te abran la puerta cuando llegues. Total, que le abren la puerta. Me toca un kart, se avería, al principio, antes de empezar la carrera, me dan otro kart, es una patata, no salía en las curvas, lo tuve que apartar porque el kart no funcionaba. Me vuelven a dar el kart que se había averiado. Total, que se lo dan a Saúl porque sale él, porque era tres relevos, sale, pum, pum, hace una vuelta rápida de puta madre, pista, vuelta de pista, rapidísima. 36-0, la más rápida del lugar. Llega el pavo, me da el kart, en el siguiente cambio de un minuto, salgo con el kart, hago magistral, pero magistral a carrera, súper agresiva encima porque los doblados no dejaban pasar, pum, me lo cargo. Sierga el embrague rota, plas, 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 me dan otro kart, me dicen, cuidado con los frenos, le digo, vamos, que no frenen, me dicen, no frena nada. Total, que me piro con el kart, doy tropecientas vueltas sin frenos y de repente, a cinco minutos del final, pum, embrague a tomar por culo. Oye, dame otro kart, no hay más, no hay más coches. Pues nada, a final, terminamos cuartos, es decir, hubiéramos quedado casi diez vueltas por encima de los segundos, los que ganaron al final, que fueron primeros. Así que nada, ese fue el resumen. ¡Hala, ir a ver el vídeo, que está muy entretenido y esas cosas! ¡Qué asco! Casi me da venas. Casi me da venas. Acá de esos maravillosos amigos, familiares, personas, inquilinos, que se hacen llamar copilotos. Makamuki presenta copilotos de mierda. ¡COPILOTOS DE MIEERDA! ¡Quieres volver a Cresta! ¡Quieres volver a Cresta! No, si se ha tragado un payaso, es un normal. Venga, llamar a seguridad, anda, por favor. Esa puta gente que te pone la cabeza así como un cesto, ¿sabes? De esa puta gente quiero hablar. Hay tipos y tipos de copilotos. No existen solo un tipo, que son los subnormales. No, hay más tipos de copilotos. Hay un tipo copiloto el cual te anima. ¡Dale, dale, cabrón, dale! Derecha 4 más larga, ojo barranco. Ni barranco ni poñas. Ese tipo de copilotos me cae muy bien. ¿Por qué? Porque alientan tu espíritu deportivo, tu personalidad, y te animan a hacer cosas. ¡Pues bueno! Que antes no sabías que podías hacer. ¡Me cago en los resaltos de su puta madre! También me gusta el estilo silencioso, modo avión, que le suelo llamar yo. Un señor o una señora que se queda en ese sitio, ahí sentado, y no quiere saber nada de nadie. Se la suda. ¿Cómo conduces? Se la suda. ¿Qué haces? Se la suda. ¿Se has atropellado algo o alguien o alguien? Ya no sé con qué letra es. ¡Le da igual! ¡Se la suda! ¡Le da igual todo! El caso es que su vida no corre a peligro. Es lo único que le importa a esa persona. Eso me gusta, me cae bien, ese tipo de copiloto también me cae muy bien, ese estilo de personas. Voy un poco a la lintera porque me estoy calentando aquí como los cojones de esa tal. Y ahora ya vamos a empezar con los estilos de copiloto un poco más hijos de puta o hijas de puta. ¿Cuáles son? Pues son la polla. Existe un tipo de copiloto de... Cuidado. 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 Mira que guapo el chavales ese con el pelo de color ceniza. De verdad, que modas. Todo el rato igual. Cuidado con el cuidado en la boca. Todo el rato. Pero lo que no se están dando cuenta es que ellos no tienen cuidado al decirte cuidado. Y que te pueden poner nervioso y a la mínima pues tener un puto accidente. Porque te están todo el rato desconcentrando de tu camino y de tu labor. Si yo estoy conduciendo, por favor, no estés todo el rato cuidado, mira eso, mira lo otro, tal, cual. No, porque lo que estás haciendo es desfavorecer mi conducción. Así no ayudas. ¡Ven detrás mío, cabrao! Está a tomar por culo. Está ese copiloto de cuidado, cuidado, pero bueno, te va desconcentrando, pero tampoco va chillando el hombre o la mujer o el perro. Solo te dice que cuidado, aquí hay que ir a 30. Pues sí, esa cara de incertidumbre también es mi cara de cagar y aparte es mi cara de preguntarme cosas. Como que ha pasado incluso con Farruquito, que es algo que, pues la verdad es que es una duda existencial que tengo. La cuestión es, señor alcalde, no porque ponga más señales de 30, se le va a quitar la gilipollez a usted de la cabeza. Usted es gilipollas. Por más señales de 30 que ponga usted en ciudad, no va a ser menos gilipollas. Así que, de verdad, os financian las señales. Os las regalan, ¿eh? Y os regalan el número 3 y el 0, para que pongáis a 30. ¡Subnormal! Metiendo un carril para un lado, luego para el otro, luego tal, cebreado aquí y tal. Habéis hecho una puta mierda, coño. Ese estilo de copiloto, pues bueno, te toca los huevos, porque te descontra y te toca un poco los cojones. Te saca de tus casillas bastante ese tipo de copilotos y copilotas y su puta madre. Pero bueno, tampoco te molesta demasiado, puedes vivir con ello. La tocada de cojones viene cuando ese estilo de copiloto se vuelve en un copiloto pasivo-agresivo, el cual ya no solo te dice cuidado, sino que cada vez que te acercas a más de 40 metros a un camión o a cualquier otro vehículo, estás... ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Esas son sus dos palabras favoritas. Incluso palabras, sí, palabras se podría decir. ¿A qué cojones viene eso? Soy yo el que está conduciendo. He dado el intermitente hace 40 metros para atrás. Y todavía sigues gritándole a mí o al camión o a lo que haya en el medio. Por favor, no hagas eso cuando tengas una persona con el poder de tu vida en sus manos. ¿Por qué? Porque puede acabar con tu vida, con la suya y con el resto de pasajeros, conductores que hay alrededor y toda fauna y flora restante. No hagas eso, por favor, ¡ayúdanos! Voy a crear una asociación safe de conductors. Lo que estáis haciendo es crear un caos en la cabeza y en los oídos de esa persona que va a vuestro lado. Los conductores a los que estáis molestando y a los que estáis torpedeando con vuestros comentarios de mierda, lleva vuestras vidas en sus manos. Y si quieres acabar el resto del día perfectamente, pues lo que tienes que hacer es no tocar los cojones de esa manera a esta gente. Porque puedes provocar un accidente tú como copiloto. O sea, no tenía idea de hacer este vídeo, la verdad, pero es que me ha venido que ni al pelo hacer este viaje. No me digas, ¡eh, cuidado! Cuando esté a menos de 4 metros de camión, yo estoy seguro de que le voy a adelantar camión, coche, moto, lo que sea, bici incluso. Que yo sé cómo tengo que hacer las cosas y cómo le tengo que adelantar y cómo tengo que hacer, porque lo que estás haciendo es que en ese momento, la verdad que suele ser bastante incertidumbre porque muchas veces no sabes si el camión se va a meter, si el camión no se va a meter, si el camión te la va a jugar, si no te la va a jugar, camión u otro vehículo. Ese es un comentario en plan de, oye, mira, no sé si has visto el camión, y dices, ¡el camión! ¡el camión! Ya la estás cagando, ya la estás cagando porque estás creando un nervio dentro de ese chaval, o de esa chavala que vaya conduciendo, que antes no lo tenía, que estaba controlando una cierta situación, como él convenía en un momento, y de repente hay un factor externo a su persona, el cual te está gritando, el cual te está desconcentrando de esa labor. Hay que ser un poco solidarios con la gente que lleva el volante. Vaya rápido, vaya lento, lo único que puedes hacer es decirle, oye, por favor, ¿te importa ir un poco más lentito? ¿Te importa no ser tan brusco en las curvas? Vale, perfecto, me parece bien. Lo que no puedes hacer es chillarle, ponerle nervioso, porque es que te la estás jugando, tanto tú como él como el resto de personas a los que vaya conduciendo. O sea, estás jugándote la vida con esas personas. He tenido que socorrer a un pobre hombre, con un BMW. Cago en la puta, un cacharro BMW de la alta, ¿cómo corrieros la mierda? Oye, con 200 caballos, la hostia. Un me meta largo como el solo, como un día sin pan, 200 caballos. Ahora un plazo barco, me cago en Dios, que aquello va a meterlo en la curva. Cuidado, que luego hay otra cosa. Luego no te esperes que al tío que le está gritando, luego no te esperes que sea súper amable contigo. No, no. Si te manda que le coman las pelotas, se las vas a comer. O sea, no... El tío está en todo su derecho en decirte que me comas los huevos. Cómeme los huevos, abocados. Como si fueran cerezas. ¿Me vas a comer los huevos? Como si fueran putas cerezas. ¿Me vas a comer los huevos? ¿Eh? Y es normal que te contesten así porque eres un gilipollas o una gilipollas de copiloto. Que no puedes distraer a la gente y eso es distraer a la gente y de mala manera. De mala puta manera estás distrayendo a la gente. Es que ya me he calentado. Ya me he calentado. Y es lícito y normal que esa persona que esté conduciendo te diga. Vas a agitarme las pelotas como si fuera una puta bolsa de té. Y vas a comer mis pelotas como si fueran dos cerezas. Dos higos, dos nueces o dos avellanas. Pero me las vas a comer. Porque yo llevo la patria y potestad del volante. Así que no me toco los cojones. Se acabó. Es algo que me enerva la verdad. Es un tema que... Bueno, me toca un poco la polla. Me toca un poco la polla la verdad. Así que dicho lo dicho. Ahora sí que acabo. Ahora sí que acabo. Bueno, una Dacia. ¿Ahora qué quieres? ¿Ahora qué quieres? ¿Quiere guerra la Dacia? Si es que... Mira, nada, tranquilo. Que no quiero picarme con otro cacharro que acabe averiao. Tengo los huevos que me hablan, colega. Tengo los huevos que me hablan. Tengo los huevos que me hablan. Tengo los huevos que me hablan.